Mataron a la familia, esta zona es muy famosa porque pasan muchas cosas paranormales ¡Hola! 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 Me están dando mucho mal ¿Quién es ese? ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Corre! Antes de empezar con el vídeo voy a hablar del patrocinador de este vídeo que es Match Masters Que quien no lo sepa es un juego muy divertido de móvil que es un 1 vs 1 que podéis jugar contra vuestros amigos Hay más de 10 millones de jugadores, es una locura Y antes de entrar en la mansión abandonada vamos a echarnos un 1 vs 1 contra el Vertin Man Y quien gana entra primero porque a mí me da bastante miedo Como veis hay un montón de avatares y yo voy a elegir este que seguro que es una locura ¡Es mi turno! ¡Extra move! ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué es ese movimiento? ¡No, no! ¡Se me acaba! ¡No! ¡Oh no! ¡Activo mi poder! ¡La escoba! ¡Vamos! ¡El poder de la escoba chicos! ¡Activo mi poder! ¡El poder de la cobra! ¡Dios! ¡Dios! Me ha complicado Tú tienes una cobra y yo una escoba ¡Porque yo soy mejor! Tenéis el link de descarga en la descripción Que por cierto, he creado un torneo en el que si pincháis habrá una Star Race Donde competiréis todo durante 5 días y el primero se llevará un montón de premios Ahora sí que sí, vamos a entrar en este sitio Es muy grande, no se ve nada, pero es enorme No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales, fijaros en esto Esto era las balas que os decía ¿Estas eran? Creo que eran estas las balas Claro, en teoría era una zona, un gallinero donde mataron a la familia Esto supongo que es el gallinero, ¿no? ¿O qué es esto? Es en serio A ver, a ver No me lo puedo creer Sí, 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 aquí están las gallinas No me lo puedo creer, que hay balas Pero esto, tú te sabes la historia bien, Chuste Yo sé que mataron a la familia Aquí vivía una familia Con mucho dinero Por eso toda esta finca tan grande Hay piscina y... O sea, es muy, muy grande Y creo que tenían deudas Eran... Tenían... Era una especie de mafia rara Y les acabaron matando En un sitio donde ponían no sé qué era la gallina O sea, que será aquí, digo yo Y... Y lo peor de todo es que desde ese día Esta zona es muy famosa Porque pasan muchas cosas paranormales O sea, dicen que se escuchan muchos ruidos A veces voces A mí me han contado que han puesto a grabar un móvil Y se han dado cuenta de que hablaba gente Sí O sea, con voces O sea, que vos haces a prueba Dicen que de noche Sobre las 2-3 de la mañana Es muy peligroso Y cómo no Estamos aquí a las 2 y media de la mañana Viendo a ver qué pasa Es un gallinero de verdad ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué susto! Yo quedo con una paloma, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué susto! Es que es un pájaro, tranquilos Tú Entra, a ver qué ves Un murciélago Entra ¡Oh! ¡Casi le tome! Que son pájaros, son pájaros Son pajaritos ¿Qué es ese? ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Esto pude que fuese el gallinero Fijaos en esto ¿Qué es esto? ¡Oh! Es como muy extraño todo Madre mía ¿Qué es esto, tío? Estamos totalmente solos Eso se da mucho mal rollo Uy, 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 chavales Cuidado con el suelo Es verdad, ¿eh? Porque cositas abandonadas Hay que tener mucho cuidado con el suelo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Madre! A verlo, abro, abro, abro Esto es una puerta súper random Jamás Jamás Hagáis eso, chavales ¡Hol! 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 Bueno, 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 bueno Hay que cerrar esto Mira, 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 mira Otro agujero ¡Madre! Cuidado Hostia, es profundo, ¿eh? ¿Esto cómo suena? ¡Ay, todo hueco! Todo está hueco Otro agujero Y unas escaleras, tú Bueno, bueno, bueno Vale Oye, pregunta muy senia ¿Cuántos likes para hacernos por ahí? ¿Cuántos likes? 200.000 likes O sea, fijaos El tamaño del cuadradito Tío, hay tantalones Tío, parece que está ahí alguien durmiendo No entiendo nada O sea, no entiendo nada Madre, madre Chavales, mirad Es esta locura ¿Qué pasa? Yo no puedo creer ¡Dios! ¡Un coche quemado! ¿Qué estás haciendo esto, tío? De verdad Es que a nadie se lo piensa Que esto es duro a él Cuidado Porque te rajas con una de estos y muere Bueno, bueno, bueno No me ha tocado nada Que esto es muy peligroso ¡Prohibido el paso! Aquí está la policía, seguro Policía, ¿no? Línea de policía Policía local Prohibido el paso Aquí ha puesto la... ¡Mira! Y aquí muere policía O sea, que estaba el coche Rodeado de la policía ¿No? A ver Oye Claro, ha sido una familia De una mafia Es posible que se quemasen coches Y rompesen las casas Digo yo Y escúchame Esto está hueco Y esto pesa muchísimo ¿Qué haces? A ver, de vento Están locos, tío Aquí la gente Están loquísimos los dos, tío ¿Qué está haciendo? No entiendo nada Están las venjas enrolladas Mirad, si también hay ahí más Ah, no, coño Esto literalmente es un garaje Pero ¿por qué tiene una planta de abajo? Claro, no, es un garaje Y hay un coche ahí quemado Claro, pero ¿por qué hay una planta de abajo? Es un coche muy antiguo Hombre, eso sí Y además es muy pequeño Rode Escúchame una... ¿Qué has escuchado eso? Os juro que no es broma Que he escuchado algo Antes del golpe He escuchado una voz Diciendo algo ¿Antes del golpe? Antes del golpe ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué dices tú? Vamos a mirar la repetición Acabamos de ver la repetición Y no se aprecia Antes del golpe Ninguna voz Puede haber sido por el viento Yo no he escuchado una voz Yo he escuchado como un ruido Y he hecho así como... Y luego de repente Sí, sí, sí Es verdad que en el vídeo En el vídeo se ve que tú dices Escucha una voz Y él hace a la vez Se escucha como un sonidito Pero no una voz ¿Sabes? Se escucha como... Y luego el golpe No lo sé No lo sé Pero esto me está dando mucho mal rollo Madre mía Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chavales, fuera coña Se escucha el mazo ruido detrás, ¿eh? Me estás reiendo mazo, tú O sea, os he traído al sitio más paranormal O de los más paranormales de Madrid Vale, pero partimos de la base O sea, aquí pasan cosas Hay cosas Y se escuchan cosas Eso es lo que me han dicho Vale, bien Venimos a demostrarlo Y a ver qué nos encontramos Vale, pero lógicamente Ninguna de vosotros Se hacen... No haces bromas No, que no O sea, aquí no se hacen bromas O sea, no No ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto? Otra chimenea quemada Y todas las paredes reventadas Hay un agujero al final del pasillo Fuera coña Mira eso ¿Por qué hay un agujero ahí? Una nevera Una nevera No me lo puedo creer Una nevera Una nevera Tú, 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 tú Una nevera abierta Bro, bro ¿Habéis escuchado eso? Sí, hay eco Tiro, párate Es eco, ¿no? Es eco No sé si es eco Pero he escuchado unos pasos allá ahora mismo No, pero es que no nos damos cuenta De que hay una nevera ahí Escucho pasos por allí Y la salida está por allí Y hay solo ventanas Hacia el precipicio Vale, pues solo te queda abrir la nevera Bueno, esto es increíble Y entras ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Puedo pasar Para ir para acá No, no, yo no pasa ¿Hay algo en la nevera? ¿Qué hay? ¿Chuste? ¡Eh! Otro pájaro Tío, qué miedo Coño No hay nada, ¿no? No, hay cosas raras Tío, hay como un trozo de No sé qué es eso De váter o no sé qué es Está el techo con agujeros Todo destrozadísimo Puede caer un ladrillo en la cabeza ¡Hay ladrillos a punto de caerse! Vamos a pisar muy flojito Porque si pisamos fuerte Puede retumbarse Tienes una puerta ahí ¿Cómo? ¿Qué dices? Está cerrada, ¿no? No se puede abrir No sé qué hay aquí detrás Fijaos, ¿no? ¿Lo veis, no? Tiene el candado echado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, qué susto, tío Una lagartija, tío A ver, Alestis Hemos ponido un sitio para normal No acoger lagartijas Me encantan Soy animalístico No tenemos ni idea De qué hay detrás de esta puerta Pues venga, pues vámonos Es hora de irse, padre Si este vídeo me ha apoyado Nos metemos en el túnel S Intentamos abrir esta puerta Como sea ¿Qué es esto? Bueno, bueno Qué mal rollo me da esa silla, bro Mira, siempre el techo Mirad que está todo bien Mirad, esa silla ahí sin sentido Bueno, bueno Está lleno de clavos Todo lleno de clavos en la pared Madre mía Cuidado que igual está rota, ¿eh? ¿Tú? 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 ¿Habéis escuchado eso, no? ¿Habéis escuchado eso? Salimos de no Espera, te quiero No, no, no No me mováis No me mováis ¿Habrán tirado eso? No ha sido eso No, no Ha sido unos pasos, claramente Ha sido unos pasos corriendo de alguien Oye, oye, chavales Muchísimo cuidado Que no sabemos si lo que hay Son pasos paranormales O hay alguien de verdad Que puede que haya alguien de verdad Perfectamente Hombre, yo no creo en los pantalones La verdad No, yo tampoco ¿Qué es esto? Esta locura ¿Pero dónde estamos? Tío, ya me quiero ir ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana Encima las 3 AM, bro ¿Para qué vamos a ver nada? Tío, vámonos ya, tío Porque nos falta esta zona Con inspeccionada, bro Yo quiero ver todo Bueno, bueno, bueno Es un invernadero ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene esto? Joder, tío Yo me quiero ir de aquí Es que no hace gracia Otra nevera, bro Ábrela tú Yo esta no la abro Qué mal rollo da esto No es un invernadero Es una piscina ¡Dios! Es una piscina cubierta ¡Qué locura! ¿Habéis escuchado eso? No, tío Tú, tío Madre mía Fijaos Todos eran cristales Están todos los cristales reventados Yo ya me lo voy ¿Lo veis? Se está lleno de cristales, tío Juntos Que como se te caiga uno Te abre la cabeza Se mueven todos los cristales Que se van a caer todos Que están todos por el suelo, chavales Todos están Tío, hay mil animales Vámonos, tío Chuster, vámonos Como si me caiga un cristal en la cabeza Yo me he puesto la capucha Para que no me caiga nada Tú En realidad no tendría ojería, ¿eh? Porque Me estábamos mucho mal ¿Tú? ¿Quieres ese? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Madre mía, esto es enorme! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, bro! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Vámonos de aquí ya!